Siento que estoy recién levantado y es como que me cuesta entrar un poco en sintonía Así arranca el día Ayer con Carlucha estuvimos limpiando todo este borde Y todo este borde le dimos con la hidro Y hoy voy a seguir limpiando todo ese borde que está en sol Y todo el borde que está ahí Los pasos para la limpieza son Primero, diluir el cloro a la mitad Segundo, volcar el cloro diluido en toda la superficie a limpiar Dejar actuar por aproximadamente dos horas Y una vez que se seque, volver a mojar para que el cloro se reactive Tercero, tranquilamente accionar la hidrolavadora por sobre cada baldosa limpiar Eso va a asegurar un gran resultado Este trabajo sugiero hacerlo con ropa medio chota La verdad es que Este cloro tiñe como loco Justo esta bermuda me la había regalado Carlucha Y la quería usar para, no sé, para otras cosas Y me puse a hacer esto No tomé el cuidado Y me aceleré Y lo tiré Y me manché Pero digo, bueno Ya está Guille, ya pasó O sea Aprenderás para la próxima vez a tomar el cuidado necesario Pero esta bermuda ya se manchó Entonces no es que por más que yo sufra esto se va a sacar la mancha Entonces Ya está Un kilo de pro plan, por favor Bueno Gracias Chao, suerte igualmente Es lindo jamarcito Y bueno La noche de fin de año Se metió dentro de la casa Estaba muy asustado con los petardos Jamarcito Esto estoy viendo yo en este momento El cielo está hermoso hoy Qué lindo poder vivir así Tengo ganas de hacer como Publicidades cortas para Alguna panadería Algún restaurante Algo Algo Videos cortos Los filmo Los edito Le pongo música Y esos lugares los pueden subir en sus redes sociales Me encanta Coquito Coquito Son lindos ellos Son lindos ellos Gracias.